Claro que sí, Scorpio. Esta persona sabe muy bien lo que hizo. Mira el triángulo que hay aquí. Mira el triángulo de las bermudas que está aquí presente. Una persona que sabe lo que hizo y que viene ahora a querer redimir esto y a tratar de solucionar. Y te dice no quiere hacer un paso en falso. Quiere asegurarse de que aún le amas a pesar de lo que hizo y vendrá a plantearte algo. Mi pregunta es, es que tú le vas a aceptar porque conociendo a Scorpio me imagino. Ay, ay, ay. Así que vamos a ver qué pasa. Hola, hola, mi querido y adorado Scorpio. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo muy bien a todos mis queridos y adorados pequeños saltamontes. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. Es algo, digamos, para una lectura para aquellas personas que quieren algo nuevo, para aquellas personas que no están esperando ya ese pasado o que ese pasado ya se ha tardado bastante y suficiente como para ya decir no más, no sigo esperando, ya no voy a esperar más, ya me quedo aquí, ya lo que quiero es entonces algo nuevo. Si tú conoces, oye Scorpio, mientras estoy mezclando las cartas, si tú conoces tu ascendente, por favor, entonces mira también el signo ascendente. ¿Cómo tú puedes averiguar tu signo ascendente? Tú te vas a Google y tú escribes tu fecha de nacimiento y tu hora de nacimiento y automáticamente te va a salir cuál ha sido en ese momento qué signo estaba atravesando tu otro signo cuando naciste. Entonces ahí te dirán. Yo por lo menos soy acuario, ¿verdad? Pero mi signo es Géminis, mi signo ascendente. Así que bueno, entonces vamos a darle pues aquí. Yo soy definitivamente aire y aire. Los dos, definitivo. Vamos pues entonces a ver aquí qué nos dicen las cartas. Para ti, mi querido y adorado. Empezamos primero con esta trama. Y esta trama que la voy a sacar aquí y de una vez voy a ver aquí las cartas y vamos a ir hablando sobre todo lo que hay. Vienen para ti modificaciones en tu vida amorosa. Sí que te lo digo. Sí, señor. Vienen cosas para tu vida definitivo. Pero también te digo algo. Aunque tú no quieras ya nada con esa persona, te lo digo. Y aquí de hecho estoy viendo a la persona nueva que viene a tu vida. Viene esa persona nueva, pero estoy viendo también a alguien del pasado que quiere entrar. Aquí lo estoy viendo. Y no es ahorita. ¿Ok? Mi querido Scorpio, esto no va a ser ahorita. Esto va a ser más adelante. Te están diciendo las cartas que sí hay para ti un nuevo planteamiento. Porque esto es un haz. Es un planteamiento que viene nuevo de alguna persona en especial que no es justamente esta persona del pasado. Es una persona nueva. Tú ya estás claro, estás clara. Ya tú no quieres nada. Ya tú aquí se ve que la trama te dice que ya tú ya no quieres saber nada de esa persona. Ni siquiera le hablas. Vamos a ver aquí quién puede estar aquí presente, por cierto. Vamos a ver aquí quiénes pueden estar. Un cáncer, un Géminis o también un Sagitario. Vamos más. Aquí un Géminis otra vez, doble Géminis. Puede ser un Virgo, Géminis o también Tauro. Entonces, viene para ti algo, algo diferente. Es cierto. Y tú estás muy claro. Ya tú no quieres nada. Ya me parece estar escuchándote. No, Carmen. Claro que no. Ya yo no quiero más nada con esa persona. Ya esa persona quedó en el pasado. Ya yo no quiero saber de nada. Pero, ¿sabes qué? Sí, vas a tener esa persona, porque aquí la estamos viendo. Una persona bastante correcta. Una persona bastante, digamos, un poquito de carácter fuerte. Pero sí que se ve que es alguien muy elástico cuando tiene que serlo. No, no es una persona, no es un tirano, ni mucho menos. Sencillamente que le gustan sus cosas claras. Puede ser un Aries, porque viene del número cuatro. Puede ser Aries. ¿Ok? También puede ser que estés lidiando con un Tauro, probablemente. Entonces, ¿qué pasa? Tauro, puede ser Aries. Inclusive puede ser también un Géminis que pueda estar aquí presente. Y también acá un Escorpio como tú. Entonces, ¿qué pasa? Mi querido Escorpio. Que hay algo nuevo que puede estar llegando para ti. Yo no sé si ya lo tienes visto. A lo mejor no. Pero puedes tener la plena seguridad que aquí hay algo nuevo que pronto se va a estar manifestando. Sí, después de hacer un cambio de ciclo. Después de meterte en tu bola de cristal. Como decir, para que nada te dañe, nada te fastidie, nada te moleste. Y sobre todo, ya tú le diste un toque. Como decir, le diste una finalizada a esta relación del pasado. Sin embargo, para muchos de ustedes, óigase bien, no será para todos. Óigase bien. Puede estar llegando esa persona de nuevo a querer venir a pedirte perdón. Pero tú estás tan bien montado en tu altar que dices, no, yo no quiero. Yo no tengo decisiones de amor. Lo he pensado muy bien y me he dado cuenta que tengo mejores alternativas. Y que tú quizás has estado pensando por qué se fue esta persona. Y aunque quieras regresar, es lo que más te preocupa. Es el hecho de que te lo pueda volver a hacer. ¿Sí o no? Entonces tú dices, nada, ya no quiero nada. Ya esto pasó. Ya de verdad me sentí bastante vulnerable en mi momento. Ya lloré lo que tenía que llorar. Patalíe, sufrí, me arrastré, lloré, grité, me emborraché. Lo que tú quieras, pero ya pasó. Y ahora lo que viene ahora para mí es algo completamente diferente. Y esto es un hecho, mi querido Scorpio. ¿De acuerdo? Así que viene para ti algo diferente. Esa persona, pues que se vaya a fastidiar o a llorar para el valle. Esa persona del pasado. Ok, entonces sí que te dejo por aquí. Y déjame sacar un mensajito para ti también, que me olvidé. Y dice, las comunicaciones no se harán esperar. Alguien te habla y recibes mensajes. Ya sabes, ya te lo dije. Ya lo tienes avisado. Así que vamos a ver, pues, qué más viene. Ahora empezamos entonces con aquellas personas que ahora sí que quieren una relación. Que quieren saber algo del pasado. Que sí que quieren ver qué sucede, qué hay, qué onda con ese pasado, ¿no? Y tú quieres saber qué piensa esta persona, qué va a ser, qué siente primero que nada. O qué piensa, qué siente y qué va a ser. Entonces son tres lecturas que voy a hacer. La lectura del pensamiento, la lectura del sentimiento y la lectura de la actuación. Entonces mira cómo lo voy a hacer. Recuerda que si sabes de tu ascendente, también puedes ir a ver tu ascendente. Entonces mira, pensamiento, ¿verdad? Esto sería aquí abajo la trama del pensamiento y aquí sería un mensaje, un oráculo que tiene que ver todo con el pensamiento. Luego tenemos entonces el corazón, lo que siente esta persona y acá abajo la trama y otro mensajito acá, otro oráculo. Y ya su actuación, estaríamos aquí viéndola. Aquí sería entonces la trama y un mensaje canalizado, ¿ok? Que aquí lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo es todo acá en esta situación. Empezamos. Primero que nada que viene, ¿cómo está el pensamiento de esa persona? Pero es el pensamiento de lo que tiene ahorita, de lo que hay ahorita. Eso no quiere decir que a la larga vaya, la actuación sea otra. Es lo que tiene en su pensamiento ahorita, ¿no? Bueno, ¿qué tristeza tiene? Te lo tengo que decir, su mente está bastante triste. No está contenta esta persona. Esta persona todo lo que siente lo tiene dentro de su corazón muy profundo. No lo expresa. Es de esas personas que disimulan de todas, todas lo que sienten. Vamos a sacar aquí, a ver con quién podríamos estar hablando. Mira, podría ser un Leo, un Acuario o también un Aries, ¿ok? Puede ser. Entonces, como te decía, esta personita puede ser que ahorita todo lo que sienta lo tiene muy dentro de su corazón, con tristeza, pero no es capaz de demostrarlo. No lo quiere soltar. Se está tragando todo esto. Se está muriendo como el que requerre, como la paraulata, cuando la dejan atrapada en una jaula. Se muere de rabia. Pero esta persona está ahorita que sus pensamientos están contigo, pero de tristeza, ¿no? ¿Qué dice este oráculo, por cierto? ¿Por qué vuelve? Quizás por tu actitud. Quizás esta persona dice, yo voy a tener que volver porque yo me siento muy triste, pero es que yo no sé qué le está pasando a Scorpio conmigo. Tanto que Scorpio me quería o tanto que Scorpio tenía sentimientos por mí y que ahora no los tenga. Eso me tiene muy preocupado, me tiene muy preocupada, me tiene muy triste, aunque quiero disimularlo, pero me siento bastante triste y yo necesito quizás volver, pero más que todo volver porque me tiene desconcertada o desconcertado, dice esta persona. Veamos aquí qué nos dicen las cartas. Mira, es que se portó mal. En su mente está también la idea de que sabe, está consciente, esta persona que verdaderamente se portó mal contigo. Fue una personita que quizás era como el zorro viejo, como yo siempre digo, que pierde el pelo, pero no las mañas. Fue quizás una persona que te decía una cosa y era otra, que no te estaba diciendo la verdad completa. También puede ser, mi querido Scorpio, y que de alguna manera, por alguna situación, a vida y por haber, tú pudiste darte cuenta o pudiste descubrir aquí algunas cosas. Sin embargo, esta persona está ahorita con la actitud de querer volver. Que te quede claro esto. En su mente está la idea de querer volver. Está mirando para el pasado, está mirando, está tomando ya este basto aquí. Está tomando el mundo en sus manos y quiere ver y se pregunta, ¿qué pasaría si yo me le presento de nuevo a Scorpio? ¿Qué podría suceder? Yo sé que me porté la patada, pero ¿será que Scorpio me pueda perdonar esa? ¿Que me pueda perdonar esa y otras más? Pues, imagínate, ¿no? Recuerda, Scorpio, hay que ver aquí que a lo mejor esta persona quiera volver, pero hay que ver no que vuelva, sino por qué se fue. Ojo con eso. Vamos, pues, porque aquí se ve que hubo un mal comportamiento de su parte y que tú tenías toda la razón, pues, de mandarle por el mismísimo tubo, ¿no? Como dicen, ¿no? Vamos a ver ahora aquí su corazón. ¿Cómo está ese corazoncito? Ah, no. Mira, es que por eso es que estamos como estamos. Es que esta persona lo reconoce y sabe que le va a costar un poco. Y que tú vas a tener que ver qué vas a hacer con esto, mi querido Scorpio, porque esta persona se fue con alguien. Eso fue lo que pasó. Y ahora está pagando consecuencias. Quizás se fue por ahí con alguien, como decir de bochinchito y todo, y ahora se dio cuenta de que perdió todo. Perdió todo por nada. Perdió a ti completamente porque tú no te ibas a calar esta de estar solamente con esta persona y que sabiendo que estaba jugando con alguien o estaba jugando contigo. Entonces, no es que no es que está viviendo con esta persona. Quiero que quede claro, porque esta carta es la carta de esas relaciones esporádicas que van y vienen. Como decir, fue por una mariposita que se atravesó o que te digo yo, alguien que se atravesó en el mal momento y esta persona la aprovechó. Pero no es algo que digamos que va a estar viviendo con esa persona para siempre. Fue un momento, fue un desliz. ¿Entiendes? Y mira esto. Puede ser Sagitario, como puede ser Acuario, como puede ser un Scorpio. Seguimos aquí sacando cartas. Entonces, ¿qué dice acá este oráculo? Te dejé perder. Ay, papá, ¿te das cuenta, mi querido y adorado Scorpio, cómo son las cosas de la vida? ¿Por qué tú crees que esta persona está así de triste? Que está disimulando mucho. ¿Por qué crees que esta persona siente que te ha perdido definitivamente? Por tu actitud. ¿Y por qué más? Porque sabe que cometió errores. Y que aunque quiera volver, de verdad que le va a estar costando una y parte de otra. Como decir, le va a costar pierna arriba esta situación. Y más con un Scorpio. Bendito sea el Creador. Vamos a ver lo que nos dicen estas dos cartas. Mira, esto sí que le está costando a esta persona sangre, sudor y lágrimas. Mira cómo está esta persona. No te lo puedas perder. Mira cómo está con este gran desamor. Y sabe que esta ruptura se dio. Mira, yo te voy a decir una cosa, mi querido Scorpio. Pero yo no quiero estar en los zapatos de esa persona. Nada más de imaginarse que ahora sí es verdad que está pasando duro. Ahora sí que está sintiendo que lo perdió todo por nada. Como te lo dije anteriormente, lo ha perdido todo por nada esta persona. Por estúpida esta persona. Por idiota. Por estar buscando lo que no se le ha perdido. Tenía contigo todo el amor del mundo. Y lo dejó escapar por algo que no valía la pena. Por alguien que a lo mejor ni conocía mucho. Y mira tú todo lo que está pasando. Pero tu actitud está allí incólume. Y eso me parece espectacular. Entonces, mira el corazón cómo está. Me vas a decir tú a mí que esta persona está muy feliz. Que está comiéndose un perdiz o una perdiz. Ahora es cuando está sabiendo lo feliz que era y no lo sabía. Sí que te lo digo. Vamos a ver aquí su actitud en resumidas cuentas. Porque puede ser que a lo mejor tú le digas. Ah, 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 ah. Por aquí no es. No, no, no. Si te he visto no me acuerdo. Yo te mandé el pasaje de ida pero no de vuelta. Así que estás haciendo aquí. Te me devuelves y pega la vuelta. Puede ser. Vamos a ver entonces ahora aquí con su actitud. Mira. Esta persona sabe lo que hizo y esta persona tiene el rabo de paja y esta persona está esperando el mejor momento para una vuelta. Está esperando quizás a lo mejor que a ti se te pase un poco esa situación. O que quizás esté esperando que alguien abogue por esa persona delante de ti. Y mira aquí cómo está despreocupada pero está esperando a que estos frutos se vuelvan a dar. Mejor dicho, que estos frutos se maduren. Una persona que no puede arrancar esos frutos si no se han madurado. Y eso es lo que esa persona está esperando. Está esperando algo que suceda para entrar en acción. Porque sabe lo que hizo. Mira todas las cartas que salen. Es que esto es increíble pero cierto. Esto se ve y no se cree. Uno dice, pero ¿cómo que las cartas, cómo te hablan esas cartas? A mí me hablan mucho las cartas y sobre todo cuando las tengo unidas y mezcladas con los oráculos. Claro que sí. Vamos a ver ahora entonces, esta es la actitud de la persona. Está allí como en stand-by esperando el mejor momento, mirando hacia el pasado. Pero vamos a ver lo que nos dice el mensaje canalizado. No quiere hacer un paso en falso. Ahí lo estamos viendo. Quiere asegurarse de que aún le amas. Y vendrá a plantearte algo. Ajá. Pero lo quiere hacer como decir despacito, suavecito, lentamente. Que tú no te vayas a enervar porque mira lo que hay acá. Entonces quiere como decir, hacer las cosas tranquilamente. Esta persona en el momento que tú menos te lo imagines, esta persona pueda estar apareciendo. Buscando quizás a lo mejor eso, buscando la seguridad de que todavía le amas para venir otra vez entonces a entrar en la relación porque sabe lo que cometió, sabe lo que hizo. Y las dos cartas que finalizan, mira, qué barbaridad. Tú sabes por qué está viniendo esta persona también, aparte de que ya tiene una decisión hecha. Porque los remordimientos y las culpas no le dejan en paz. Sabe lo que cometió y por eso viene a pedir perdón, viene a pedirte una oportunidad, viene a pedirte que por favor le des una oportunidad. Eso es lo que te va a replantear ahora esa persona y ya lo tiene más que decidido. En resumidas cuentas, mi querido Scorpio, esta persona más rápido de lo que te puedas imaginar, esta persona estará llegando. Sí que te lo digo. Y sobre todo algo que pesa mucho y es este corazón partido que tiene esta persona en este momento. Pero no es porque tú le hayas partido el corazón necesariamente, sino porque tiene un millón de kilos, de kilogramos, tiene una tonelada, mil toneladas de culpas en su corazón y tiene que venir a redimir. Se las tiene que quitar de encima. Y claro, aquí lo vemos con esta carta y esta carta. Ya me lo están diciendo. Mira, un triángulo que se arma aquí. Mira esto. Ahí te dejo pues con esa lectura. Uno, dos, tres arcanos mayores. Ahí te dejo yo con esa lectura y también con un mensajito acá para ti que dice lo siguiente. Trata de dejar las dudas. Deja las inseguridades. Deja fluir. La intuición podría funcionar mucho aquí. Esta carta corresponde a la carta de la papisa. Así que ahí te dejo, mi querido y adorado Scorpio, con esta lectura. No sin antes, por favor, pedirte si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este pequeño videito. Y ha sido un verdadero placer haber hablado con mis pequeños saltamontes. Así que nos vemos. Bye, bye.